Yo agro un pico, yo hago zanja, yo hago de todo, hago un cético, yo tiro hasta el plato, los tiro también. Hablar de un echadía en la República Dominicana es imaginarse a un obrero que hace todo tipo de trabajo por paga diaria. A estos también se les denominan jornaleros. Trabajos de construcción, agricultura, chapeo, entre otros, son algunas de las jornadas realizadas por estas personas. Chapeo, y de antes yo la carretera de la compañía, de la azucarera, después deje a eso y coge para el campo hasta el echadía. Yo hago agricultura, a veces me vienen a buscar para echar mis días porque no soy un hombre pro, no tengo nadie de eso que vivo. El llamado echadía se refiere a trabajar desde tempranas horas de la mañana hasta terminar la tarde y el pago de la jornada varía según la labor. ¿Cuánto usted cobra por día? 400 pesos. 400. Señor. ¿Qué tipo de trabajo usted hace? Yo formigo y yo doy condición a limón, le quito los criollos y varias cositas que hay que hacer en el trabajo. Tanto en los campos para trabajar en la agricultura, así como en la ciudad de Santo Domingo, en las construcciones, los echadías son solicitados para trabajar y aunque mucho prefieren laborar por contratos, la mayoría de estos jornaleros son nacionales haitianos que no importa el trabajo que haya que realizar, ellos se encargan de hacerlo. El área de la construcción se ha mantenido a través de los años con mano de obra barata para poder abaratar costos de mano de obra. Y la misma razón que es que los dominicanos no se involucren, que esos trabajos de poca calificación y poco costo se dejen a mano de obra extranjera, que los haitianos específicamente. En el plano económico se ve como los nacionales haitianos tienen mayor capacidad de recurrir a tener costos menores cuando entran a la obra a trabajar, una porque quizás no tienen todos los costos que implica tener un nacional haitiano. Por eso es que el tema es complejo, porque el mismo nacional, perdón, dominicano, tiene muchos costos que afronta en su diario vivir. Opiniones como, el dominicano no quiere trabajar y la mano de obra haitiana es más barata, son las que expresan algunos ingenieros encargados de obras de construcción. Vivo ejemplo de esto es Solís Javier, un nacional haitiano de 43 años de edad en el municipio de Yamasá. Con 12 hijos, se encuentra discapacitado y trabaja echando días a tal punto de tener la capacidad de subirse en una mata de coco por si alguien quiere uno. Cuando yo estoy en la loma, como que yo creo que tengo el otro pie, porque el pie no me hace falta. Yo voy a brincar, yo puedo salir de aquí y llegar a la cañada con un solo pie brincando. Ya sea por la paga barata o porque muchos dominicanos no le gusta hacer trabajos de jornada, es evidente como para los del vecino país, echar un día es la oportunidad que tienen para ganarse el pan de cada día, aún sin estar en completas condiciones. Jesús Uribe, Objetivo 5